Música Gracias por ver el video. 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 Balones y yarda 22. No se acuerda va a caer pase kitsch. Es completo. Sigue moviendo las piernas. Ya le llega el golpe. El sacleo. Y lo frena por ahí de la yarda. Número 30. Desde ahí. Y la segunda oportunidad para red. Segunda oportunidad. Cuatro por avanzar. Por baja. Ya dejando la carrera por lado derecho. Bueno. El avance terrestre para su prioridad. Desde red. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Hombre en movimiento. Ahora va con el corredor. Por esas diez yardas. Se está escapando. Bueno. El contacto. Bueno. El tateo. Segunda oportunidad. Y cuatro. Cinco por avanzar. Segunda oportunidad. Seis por avanzar. Ahora va. Tiene tiempo. Va a soltar el receptor. Al centro del campo. Va a ser. Completo el envío. Y red. Red. Ya tiene prioridades. Veremos. Entonces. La red. 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 Con otro prioridades. Ya en campo que defiende. Pucaneros. La carrera por el centro. Segunda oportunidad. Y otras cinco. Por avanzar. Para Red. 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 El balón de la yarda. Cuarenta y uno. Pasa el lado derecho. Completo. Vamos a ver. Hasta donde llegó. El envío. Pero primero y diez. Para. Red. Red. Rekin. Vivo. Tengo una situación de hambre en movimiento. ¡Ai! 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 Listo y en línea de Grimish 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 ahora es un vio corto pero seguro en bola muerta una actitud antideportiva en contra de Redskins así que nos vamos con primero y gol para Bucaneros allá en la yarda 8 del campo que defiende Redskins ahora va corralando, escapando de la presión tiene al hombre en las diagonales es incompleto cuarta oportunidad y Bucaneros va a buscar gol de campo lo falló así que nos quedamos 7 para Redskins cero por Bucaneros, primer corto del encuentro primera oportunidad 10 por avanzar hacia el lado izquierdo completo segunda oportunidad 5 por avanzar para Redskins segundo corto del encuentro y Bucaneros y Bucaneros recupero la bola en el final del primer puerto pase el lado izquierdo completo segunda y nueve segunda y nueve Segunda y nueve para buquereros Ahora va a rola al lado izquierdo Al lado derecho Lo encuentra en el store y sigue moviendo las piernas Tercera oportunidad Tres yardas por avanzar Ahora tiene problemas para asustar el brazo Va por unas tres yardas Bueno, se le acaba el turno a la ofensiva a buquereros Se van con las manos vacías Y viene Redskins Ahora va, suelta el brazo al lado izquierdo Y viene Redskins Y viene Redskins Y viene Redskins Y viene Redskins No controla notación, hubo un castigo En contra de Redskins Repite en tercera, se repite en segunda oportunidad Con nueve por avanzar Primero y gol para Redskins Primero y gol para Redskins Bueno, Redskins vuelve a poner puntos 14 a 0 Ya lo gana en el segundo cuarto A buquereros Castigo en el kickoff para Bucanero Los hace ir a la yarda 11 para primero y 10 Le manda la carga Suelta el brazo al centro del campo Defensivo, ofensivo ¿Quién se queda la bola? Va a ser interceptado Aquí viene Redskins Tras retomar la bola En esta interrupción Van a ir por tierra Mueven y mueven las piernas Y ahí otro primer 10 Para Redskins en el segundo cuarto Primera oportunidad, 10 por avanzar Ahí estamos con Bucaneros Tratando de frenar a Redskins En esta segunda oportunidad Por tierra, al lado izquierdo Se está escapando el ferrador Y va a conseguir otro primer 10 Para el equipo local Se repite en segunda oportunidad Solamente que con castigo 16 de arredo que busca Redskins En esta oportunidad Ahí estamos viendo la carrera Vendrá tercera oportunidad Y 14 por avanzar Ahí estamos con La primera oportunidad Otro castigo en bola muerta Pone a Redskins De nuevo con primer 10 Y en esta primera oportunidad Manda paz al lado izquierdo Pase Incompleto Incompleto Segunda oportunidad Y 15 por avanzar Pase en pantalla Pase en pantalla Amonos Tercer oportunidad Y 8 por avanzar Por el centro Por tierra Intenta Intenta ir por esas 8 yardas Sin conseguirlo Entre la cuarta oportunidad Para para Nueva para Barca Redskins Pase completo De la Juega Redskins De corta oportunidad Vamos a ver si llego al primer 10 Segunda oportunidad Y nueve por avanzar Hacia el centro Touchdown de Redskins Y nueve por avanzar Y nueve por la izquierda Problemas para el fildeo La bola sigue libre Bueno la bola la recupera Redskins en el Kiko Segunda oportunidad Suelta el brazo a las diagonales Touchdown Estábamos 22 Ahora vamos 28 Para Redskins Pero para Bucaneros El pase va a ser Incompleto Así la conversión no es buena 28 a 0 Los de la Redskins En esta recta final Del segundo cuarto Si se vuelve a estar Sonido Unas Sonido Unas Sonido Están Sonido ¡Gracias! 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 La pura Boquerero se acaba el primer medio Pase completo lado derecho ¡Gracias! 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 SRC Se acaba el segundo cuarto del encuentro, 28 puntos para el Racing, 0 para Bucaneros en esta Juvenil de Otoño Padre Vaz 2024, semana número 2 de esta temporada. Iniciamos el tercer cuarto del encuentro. Esta es la primera oportunidad por tierra para Bucaneros. Primero y diez para Bucaneros. Segunda oportunidad. Primero y diez para Bucaneros. Primero y diez para Bucaneros. Primero y de dos. La segunda oportunidad es por avanzar para el respiro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.